o la creación amigo saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando las llamadas no se escuchan en whatsapp o no salen las llamadas en whatsapp o aparece reconectando bueno para ello yo te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo todo el vídeo ok porque cualquiera de estas te puede ayudar a solucionar este error bueno la primera posible solución es que vayamos al menú luego vamos a ajustes o configuración dependiendo de la versión de android que tengas disponible en tu teléfono celular y de allí vamos a ir a la batería a la opción que dice batería muy importante cuando estemos allí dentro donde dice ahorro de batería la vamos a seleccionar y luego vemos si el ahorro de batería se encuentra activado si en dado caso llega a aparecer activado pues ustedes lo desactivan lo desactivan y luego reinician el teléfono celular y observan para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo esta segunda posible solución vamos a menú luego vamos a la aplicación de whatsapp y vamos a la parte superior derecha donde aparecen los tres puntos las más seleccionar y le damos donde dice ajustes en ajustes vamos a ir a la opción que dice datos y almacenamiento seleccionamos allí vamos a la parte de abajo entonces acá donde dice ajustes de llamadas donde dice disminuir uso de datos a ustedes seguro les va a aparecer así activado entonces ustedes lo que tienen que hacer es desactivar esta opción y luego intentan hacer la llamada para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esa segunda manera yo les recomiendo esta tercera posible solución el cual es ir a menú ajustes o configuración entonces vamos a donde dice aplicaciones o administrador de aplicaciones en algunos teléfonos celulares le damos allí y luego como estamos viendo nos dice cargando aquí nos va a cargar todas todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono celular vamos a ir a la parte de abajo porque esto se encuentra ordenado alfabéticamente por la letra w le damos en whatsapp y luego éste nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la siguiente vamos a darle donde dice uso de datos entonces en uso de datos ustedes tienen que tener esta opción activada la que dice uso de datos no restringido ustedes la van a activar cuando ustedes la activen reiniciar el teléfono celular y luego vuelven a hacer la llamada para ver si el problema se le soluciona si en dado caso no les llega a servir de esa tercera manera yo les traigo otra cuarta solución vamos para acá atrás y le vamos a dar donde dice permisos ok permisos entonces ustedes tienen que tener todas estas opciones activadas entonces lo que vamos a hacer es darle a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le damos donde dice todos los permisos y se van a activar todas estas opciones les va a aparecer así entonces vuelven a entrar a la aplicación de whatsapp y observan para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esa cuarta manera vamos a menú ajustes o configuración luego vamos a aplicaciones o administrador de aplicaciones vamos a whatsapp y vamos a seleccionar la siguiente opción es una opción que dice almacenamiento le vamos a dar allí luego le damos donde dice borrar caché ok borrar caché y se va a colocar en cero luego de hacer eso yo les recomiendo este realizar una copia de seguridad de tu whatsapp y le vamos a dar donde dice borrar datos luego le damos aceptar porque cuando borramos los datos va a borrar las conversas algunas conversaciones y todo eso entonces yo les recomiendo antes de hacer eso este guardar dichas conversaciones si en dado caso tampoco te funciona de esa quinta manera yo les recomiendo la sexta posible solución en la cual es ir a menú luego vamos a ajustes o configuración entonces en la parte de arriba donde dice más le voy a decir acá en la parte de wifi y eso le vamos a dar allí y luego vamos a donde dice redes móviles en redes móviles nos va a aparecer otras opciones en la cual vamos a seleccionar lo siguiente vamos a darle acá donde dice itinerancia de datos la vamos a tener activada y datos móviles todo el tiempo la vamos también a tener activada esas dos opciones de entenderlas activadas para que funcione la red móvil y los datos móviles correctamente en tu teléfono celular muy importante luego de hacer este paso reinicie en el teléfono celular y observan para ver si el problema se soluciona si ustedes quieren aumentar la velocidad de tu teléfono celular les dejo un vídeo buenísimo en la descripción sobre eso si quiere aumentar la velocidad tu internet también tengo un vídeo perdón sobre eso si quiere aumentar la velocidad de tu computadora también les recomiendo otro vídeo que está en la descripción apóyenme de esa manera por favor dale me gusta a este vídeo comenta si te sirvió no te sirvió para tratar de ayudarte con otras posibles soluciones así que me despido de ustedes hasta luego